La edición 2018 del Salón Alimentaria se presenta en Barcelona como único y diferenciable en el mundo gracias a su experiencia en alimentación, bebidas, gastronomía, hotelería y restaurantes, afirmó su director Antonio Valls. En entrevista con Otimex, señaló que uno de los rasgos definitorios de alimentaria es su constante evolución con el rasgo de adaptarse al mercado y apostar por sectores innovadores, en crecimiento y con un alto valor añadido. El modelo de alimentaria Hostelco nos permite hoy dar unas cifras de gran magnitud, que sin duda nos posicionan como un gran evento de referencia internacional. No solo por esas cifras, estamos hablando de más de 100.000 metros cuadrados netos de ocupación de espacio, donde participan más de 4.500 empresas, de las cuales un 27% son de procedencia internacional. Alimentaria 2018, que concluye el próximo 19 de abril, pone el foco en facilitar el contacto entre compradores internacionales y sus empresas expositoras, procedentes de más de 70 países, entre ellos México. Levantar México a la cita de alimentaria lo viene haciendo desde hace ya distintas ediciones. Nuestro acuerdo estratégico con ANTAT, esa alianza desde hace ya tres años, vamos ya pensando en este cuarto año de alianza, para posicionar la expo ANTAT alimentaria México para que siga el modelo de alimentaria Barcelona, situarla con un referente también internacional, una feria que tiene que ser referente en el área centroamericana, latinoamericana, en el cono sur, con una gran influencia del mercado también estadounidense. La alianza con ANTAT, por su importancia estratégica, con los asociados que están en ANTAT, pues nos augura un largo recorrido y un camino para hacer crecer la feria en México. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.